¿Qué es el gran problema? Habitualmente, o no la vemos, por ahí está y no la vemos. Me imagino que es fácil reconocer la foto que está en la primera diapositiva. ¿De cuándo es eso, no? ¿De qué época? Bueno, son imágenes sencillas de las primeras que se encuentran en Internet sobre la guerra de Corea. Se dice que en esa guerra participaron diálogos bandos del lado de Corea del Norte y Corea del Sur, más todos los aliados, aproximadamente 4 millones de efectivos, de una forma u otra. Y se dice que también los muertos y desaparecidos llegaron a cerca de 3 millones. Así que el problema para los coreanos es serio, a tal punto que podríamos pensar que en el orden de las presentaciones, quizá esta exposición fuera la primera que se diera en Corea. porque es tan importante el problema que viven con Corea del Norte, que es lo que los tiene en vigilia, en forma permanente. No, por ahí no toda la gente, toda la gente joven disfruta a esta altura de la paz que supieron conseguir, los antepasados. Pero la gente grande que estuvo sufriendo todo eso, y sobre todo las organizaciones gubernamentales, y tiene muy presente, porque el límite con Corea del Norte está tan solo a 45 kilómetros. Yo llegué a Corea en junio de 2010, y en marzo acababa de pasar esto. Súbitamente, un buque de la Marina Coreana se hundió de noche, y desaparecieron, murieron 46 de los marineros, de los sin duda marineros que había a bordo. Se hizo una investigación fenomenal, tratando de arribar a cómo había sido el problema, y estaría casi demostrado que fue un submarino de Corea del Norte. La certeza es muy difícil de obtener en estos casos, pero hay indicios fuertes de que habría sido así. Estas fotos pretendían insertarse a ustedes en el video, de alguna forma, si a esta altura de la tarde se pudiera, choquear, para decirle por qué era importante el tema, aunque lo tratemos de hacer lo más breve posible. Acá me voy a tomar el atrevimiento de, para quienes no están en contacto con esta disciplina, hablar de qué es la seguridad. La seguridad es una condición que determinado actor, persona, organización o Estado, asume una condición de que sus intereses están a resguardo de cualquier acción negativa que quiera provocar una amenaza. Esa es la idea de seguridad. Es importante entender esa concepción, porque a partir de ahí se desembocan algunos puntos, tres o cuatro que hay que, como definiciones, que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en seguridad. Uno de los problemas que tenemos en casa. Eso en cuanto a la primera parte del título de la conferencia de seguridad en el milagro coreano. Y del milagro coreano, bueno, ya se habló, creo que suficientemente, en todas las charlas previas, así que no voy a ahondar. Cada vez que yo hablo de Corea del Sur, es lo mismo que hablar de la República de Corea, aquellos que conocen esto de la Organización Novedad, pero para quienes no tienen ni idea de aquel país tan remoto, quizá valga la pena aclararlo. Para quienes tampoco saben que Corea del Sur es el país más lejano desde la Argentina, voy a mencionar que está a 20.000 kilómetros de distancia, cuando la Tierra tiene 40.000 en todo su perímetro. En la Torre de Seúl, si ustedes separan, ahí están los nombres de las ciudades del mundo más importantes y en una dirección, que podría ser cualquiera, está Buenos Aires y dice 19.700 y pico de kilómetros, desde la Torre de Seúl. Y obviamente es la distancia más grande. Bueno, Corea es un estado muy pequeño, ahora lo vamos a ver en un mapa. Alta densidad de población, ya se mencionó. Tiene una condición de insularidad, producto del aislamiento que genera Corea del Norte y obviamente el mar que rodea al resto del territorio. Tiene un vecindario poderoso y no solamente eso, algunas lo han agredido o pareciera que tienen intenciones de hacerlo. Este es un mapita de Corea. Es muy simple, acá no hay apenas hidrografía, pero al este, el mar del este de Corea, o mar del Japón, más conocido como mar del Japón en general, el mar amarillo que lo separa de China, que estaría por acá, y al sur, por acá, el mar del este de la China, zona de conflictos en los tiempos actuales por las disputas territoriales que hay entre China, Taiwán, Japón, por unas islas de ese sector. Acá vemos, podemos comparar un territorio de unos 120.000 kilómetros cuadrados de Corea del Norte con un territorio de 100.000 kilómetros cuadrados de Corea del Sur. Esto es Formosa o Catamarca o Chaco. Acá hay 50 millones de habitantes, acá hay aproximadamente la mitad. territorio más bien orográfico, más alto, y acá, orográfico de sierras, pero con unos vallos más amplios que van dirigiendo a su altura hacia el sur. Una zona archipelágica en sus costas muy significativa. Acá vemos la región. Vamos a empezar desde arriba a Rusia, China, Corea del Norte, y Japón. Acá tenemos Taiwán. Bueno, la seguridad de Corea fue un problema toda su historia, porque los vecinos del este, a los que se les movía y se les mueve el piso, siempre han tenido pretensiones de subirse a tierra firme, como es muy lógico. Se podría entender esto. Así que imaginemos, por ejemplo, que es muy conocido, para quienes estuvieron en Corea, haber escuchado al almirante Lee Sung-jin, que tiene una estatua muy importante, es una de las principales avenidas por las que todo el mundo pasa, en Corea, centro del pleno centro de Seúl. En aquella época, en la época de Colón, para que se hagan una idea, aproximadamente en el 1500, cuando un rey también muy importante para Corea, que fue el rey Sejón, diseñó, se dice que con impulsor del diseño del alfabeto y del lenguaje coreano, desde el punto de vista cultural, homogeneizó la península coreana. En aquel entonces, las espaldas se las cuidaba el almirante Lee Sung-jin peleando con los japoneses en los mares del sur de Corea y en el extremo, en las proximidades de Corea con Japón, en el estrecho de Japón, de que te corrieron. Ahora, lo que es interesante, más interesante, acercándonos a la problemática actual y a lo que podemos aprovechar nosotros como una historia de problemas de Corea del Sur en el cual se desarrolló el vertiginoso crecimiento de Corea del Sur es analizar qué pasó en el siglo XX, que hay un error, en el siglo XX. Primero, estuvieron sometidos por Japón entre 1910 y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un Japón que tuvo un imperio que casi llega hasta Australia. Por poco, no lo hicieron. Después, en 1948, empezaron a sufrir las vicisitudes de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética a tal punto que en 1948 se separó la Corea en dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, al norte y al sur del paralelo 38 que fue lo que idealmente marcó esa división. Y a partir de ahí se polarizaron las ideologías en ese territorio coreano y fue lo que desencadenó posteriormente unos cinco años, perdón, tres, dos años después, en 1950, la tan conocida y lamentable guerra de Corea que empezó en 1950 y duró hasta 1953. Tres años donde, como dije hoy, hubo alrededor de unos tres millones de muertos y desaparecidos. A partir del fin de esa Guerra Fría, la influencia mayor sobre Corea del Norte empezó a ser de China en lugar de la Unión Soviética y se podría decir que podríamos hablar quizá del comienzo de una segunda guerra fría a partir de aquel entonces, por lo menos en esa región, que se materializa posteriormente y dura hasta nuestros días con la amenaza nuclear de Corea del Norte, sobre todo sobre un Corea del Sur que está extremadamente cerca. Esa amenaza llega también hasta otros países o es percibida como amenaza por Japón y también ahora Estados Unidos que tiene islas más cercanas del territorio continental en América del Norte pero que los misiles de mayor alcance también llegarían hasta Alaska. La situación estratégica es compleja porque si uno está parado en Corea sabe que, obviamente, como en todo país, hay un conflicto interno. Hubo, como en Argentina, varias revoluciones de gobiernos militares. El último periodo democrático ya tiene unos 30 años de democracia pero bueno, el conflicto interno existe en todos los países. Desde el punto de vista externo el conflicto local con Corea del Norte que se vive de una forma en el continente alrededor del paralelo 38 por 250 kilómetros de extensión entre la costa oeste y este de la península un conflicto marítimo con su propia personalidad y el nuclear que acabo de decir. Al mismo tiempo los países de la región se disputan el poder en todos los sentidos con todos sus recursos y, obviamente, hay que recordar que está la puja, la gran puja por el poder mundial que vive en los grandes digamos Estados Unidos, China y la Rusia que no demuestra que no ha desaparecido. este es un ejemplo de la situación en el ámbito marítimo cuando yo llegué acá se hundió el buque que ustedes vieron en la foto del inicio. Al cabo de unos en octubre por ahí yo pude visitar desde Seúl el lugar del hundimiento y a los dos días hubo un bombardeo costa a costa entre esta isla la isla Beñón y la costa de Corea del Norte donde murieron cuatro surcoreanos se desconoce la cantidad de muertos en Corea del Norte perdón cuatro surcoreanos y la cantidad de muertos no se sabe en Corea del Norte. Acá hay una disputa de soberanía por espacio marítimo porque Corea del Norte pretende que por un criterio de bisectrices se reparta el mar en esta zona mientras que en función de lo acordado en su momento con la Unión Soviética Estados Unidos impuso un límite que más o menos se apega al paralelo 38 que pasa por este sector. Acá vemos la zona desmilitarizada que refleja el conflicto en el ambiente terrestre que por 250 kilómetros une la costa este con la costa oeste llegando a unos 45 kilómetros de ese punto. el conflicto nuclear empieza en realidad con el inicio del programa nuclear de energía nuclear de 1962 de Corea del Norte llega a su máximo esplendor en 2003 cuando Corea del Norte renuncia al tratado de no proliferación nuclear haciendo ya dejando clara su pretensión de desarrollar armas nucleares y a lo largo del tiempo desde ese entonces han habido cinco pruebas nucleares de cargas explosivas cinco lanzamientos de vectores algunos asociados a a a una declamada a un declamado deseo de instalar satélites en el espacio exterior y obviamente las consecuentes sanciones internacionales por esas conductas que demandan una intención hostil que demuestran una intención hostil este es un detalle de los de los aquecimientos acá tenemos para que se hagan una idea seis mil kilómetros del misil de mayor alcance que llega hasta Alaska cuando si yo miro desde acá hasta acá hay diez mil kilómetros un cuarto del perímetro terrestre se acuerdan de los cuarenta mil que les dije hoy un cuarto son diez mil este misil llegaría hasta seis mil acá están las sanciones ha habido sanciones del consejo de seguridad todas estas sanciones unilaterales de Corea del Sur de Estados Unidos y Japón sobre todo en económicas planes militares combinados entre Corea del Sur y Estados Unidos somos su mayor aliado el acercamiento militar y político que se ha dado entre Estados Unidos y Corea del Sur incluyendo el Japón cuando han sido enemigos históricos como ya lo comenté y obviamente negociaciones con China un gran actor de una política exterior que a veces parece un tanto ambigua el desarrollo es en uranio plutonio e hidrógeno de los explosivos tienen minas de uranio que les dan la materia prima y se estima que las cabezas podrían ser en el orden de 22 o 23 con hasta 50 kilotones que es la que explotó en Ibojima al término de la segunda guerra mondial muy bien ¿qué pasa cuando tenemos esta situación desde el punto de vista de la seguridad? se calculan riesgos estimando la probabilidad de ocurrencia se analizan los impactos que puede tener cuán graves son y sobre todo se los categoriza en función de importancia los que tienen más probabilidad y más impacto quedan primeros los que son más leves obviamente quedan final y se les da una prioridad porque en general todo no se puede atender al mismo tiempo ese es el gran problema de la seguridad como tenemos en otro país de la defensa de lo que sería la seguridad hacia el exterior y de la seguridad interior en todo lo que pasa en casa ¿cómo ha afrontado Corea del Sur esta situación? obviamente reforzando su lazo con Estados Unidos con una política de buenos vecinos dando la importancia a la seguridad con una política constante en el tiempo en esa materia desarrollando el conocimiento como ya fue en todos los campos como ya fue mencionado en otras exposiciones priorizando la bonanza y las buenas cuentas económicas en todas sus disciplinas y obviamente con la laboriosidad de todos los coreanos donde el tiempo no deja de ser un factor muy importante y reforzando el mundo de los aprendizajes de quienes han estado en Corea yo siempre aludo al pali pali acá tenemos una representante que me parece que puede tener un gen coreano y quizás nos pueda explicar con mucho mayor detalle y más calidad que yo que significa eso pero básicamente no es otra cosa que rápido 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 es una cuestión de cantidad es una cuestión de urgencia pero cuando yo estoy compitiendo con otro se convierte en una cuestión de calidad porque si yo le cambio la situación al otro lo que el otro hace es menos eficaz y menos eficiente así que el pali pali que pareciera que es una cuestión de acuro está a veces sin sentido está tan internalizado en los coreanos que no deja de ser un detalle de importancia sobre todo a la hora de interactuar en todos los campos que se nos puedan ocurrir obviamente también en el de la seguridad es una fortaleza hacer las cosas rápido bueno acá yo y me debatí al preparar después yo porque ya tengo que ir terminando estas son todas las cosas acciones que hacen ellos en el campo de la seguridad tener una organización F.R. trabajar coordinadamente entre todos los elementos organizacionales de los sistemas de seguridad ya sea la defensa como seguridad interior un alto distramiento hacen ejercicios de seguridad todos los meses suenan la sirena y eso implica que hay que hacer algo los que están transitando se tienen que ir al costado de la ruta para dejar expedito los movimientos de los vehículos de por ejemplo que tienen urgencias la gente en los edificios tiene que bajar de subsuelo y la gente sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer en esas condiciones las autoridades saben de seguridad el ministro de defensa es un militar la conscripción obligatoria les da una percepción de lo que es el problema de la seguridad porque los hombres están dos años haciendo la conscripción y viven con ejercicios de armas y son parte de esta situación de inseguridad que viven desde el punto de vista de la defensa en relación con Corea del Norte y también se enseña seguridad en las escuelas yo diría que por lo menos todas las escuelas que están en Seúl pasan por el museo de la defensa que recuerda todo el problema de la guerra de Corea y los pone en contacto con la gran amenaza nuclear que viven gastan un 2,4% del PBI que es coincidente con el porcentaje mundial cuando nosotros gastamos el 0,5 el 0,8 y Sudamérica el 1,7 el factor humano es muy importante ¿no? aún en los ciudadanos coreanos que están fuera de Corea porque recordemos que ellos tienen el Ius Sanguinis ¿no? que genera un apego a la nacionalidad algo distinta al Ius Solis que facilita la congregación de diferentes nacionalidades tienen unos medios materiales fenomenales de plena actualidad y en gran número para competir con los de Corea del Norte atienden la guerra cibernética y el cibercrimen que son los temas de mayor actualidad con el advenimiento de las comunicaciones por internet y hay un gran apoyo nacional sobre todo del pueblo a todo lo que es la organización de seguridad gastan con ese 2,4% del PBI 39 mil millones cuando nosotros gastamos una décima parte y tienen grandes acuerdos de seguridad con Estados Unidos uno estratégico de 1954 después de la guerra de Corea acuerdos de coordinación operativa para ver cómo intervienen ante una agresión de Corea del Norte no quien reacciona cuando la agresión se materializa y un reciente acuerdo de misiles para poner elementos del escudo de misiles de Estados Unidos avanzados en Corea del Sur tienen una plena conciencia de cuál es el escenario actual y futuro el externo y el interno lo expresan con determinación y compromiso hablan de su problema de seguridad y lo escriben en un libro blanco de la defensa que es apto para todo público y otras medidas más específicas que no voy a profundizar en síntesis Corea sostiene una estrategia nacional centrada en la seguridad como un recurso indispensable para sobrevivir contempla la seguridad como un medio de protección como un medio de negociación para competir como por ejemplo con Corea del Norte como para cooperar por ejemplo con Estados Unidos desde que recibe todo su apoyo lo usa como un multiplicador económico porque si no no habría inversiones si no habría desarrollo económico en Corea si no estuviera asegurada por ejemplo la defensa y es un medio que sirve de sustento para el desarrollo para que todo pueda tener un desenvolvimiento normal de un país en paz acá tenemos el producto bruto que ya se habló de cuánto era lo vamos a buscar en el orden 11 que es coincidente con un ranking de defensa de algunos de algunas editoriales que también lo ponen casualmente en el ranking 11 en ranking 11 del poder militar y después esas consecuencias de tener una seguridad se pueden traducir en este gráfico que refleja el posicionamiento de algunos estados en relación al desarrollo los rezagados como Argentina los grandes laburantes como los tigres asiáticos abajo a la derecha los grandes campeones que además de trabajar mucho tienen calidad de servicios nuevas tecnologías y abundan en innovación como el caso de Corea y arriba a la izquierda las economías maduras que son las grandes economías mundiales tradicionales como las europeas el Reino Unido Estados Unidos y sus países que han sido colonias anteriormente vale resaltar que estos grandes ya sea los campeones como las economías maduras lo que tienen es seguridad si no lo entendiéramos así no sería comprensible que un país con 100.000 kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes con escasos recursos naturales y los problemas y amenazas que ya comentamos en el Corea del Sur tenga un desarrollo creciente y el PBI mundial que tiene cuando hace 60 años era uno de los países que se me ocurre de la tierra muchas gracias muchas gracias de la tierra y la ciudad que no es y la tierra